¿Qué es la actividad de Jockey Social? Y para nosotros en realidad es algo muy bueno porque abrimos el barrio a otras personas que lo conozcan y el club nuestro también, trabajamos mucho con el municipio, con la comuna, estamos en los festejos del quinto aniversario de la ciudad y Barceregni y por supuesto estamos abiertos a todo este tipo de eventos que nos encantan. Bueno y hoy estamos en la primera jornada donde vinieron escuelitas de Las Piedras, de Sauce, del Pinar, bueno del Prado que está Joque Prado, Urunday, Círculo de Tenis. La verdad que es una movida bárbara, chicos de acá de la zona, de la ONG Fe y Alegría, de La Esperanza, que la verdad que está buenísimo en toda esta zona que puedan tener acceso al deporte y bueno como ustedes verán es una gran movida con una cantidad de gente impresionante, la verdad que buenísima la actividad. Gracias por ver el video.